Música Hoy ya tenemos campeón de Champions, sí, el Real Madrid Club de Fútbol que se ha coronado tricampeón en este setamen ya bajo la moralidad de Champions que ya había platicado allá por 1992 donde se suma su tercera corona de hilo también cabe destacar que el equipo de la capital española había ganado este setamen anteriormente fue pentacampeón allá entre los años 50 casi llegando a 60 pero como les había manifestado o explicado en otra cápsula el sistema de, mejor dicho, el formato de competencia de la Champions era distinto a la habitual ya queda con un formato como de copa a muerte súbita o etapa de knockout pero sí destacar que a pesar de la parientes en la competencia el Madrid sigue con esa cuota de éxito a nivel de Europa y pues francamente está difícil que muchos equipos le hagan competencia a los merengues que durante la presidencia de Florentino Pérez ha sido más que exitosa Felicidades a todos los madridistas del país Nos despedimos con la frase de un madridista y la de la derecha lo voy a tocar a los que dijo un futbolista no puede cobrar con dinero en sus bolsillos debe de hacerlo con fe en el corazón y sueños en su mente así nos despedimos amigos abrazo de gol y notifíde fomentamos una cultura de paz ¡Gracias!